Familiares de Aura Tandas Omenco de 59 años de edad, quien se encuentra hospitalizada, denuncian la presunta negligencia médica por parte del centro asistencial a donde han tenido que llevarla en varias oportunidades por una patología que sufre desde hace dos meses y no ha recibido una atención oportuna. Hace dos meses ella presentaba el dolor en la vesícula y siempre la traíamos acá a urgencias y la devolvían a la casa. Siempre peleábamos con los doctores y les decíamos que la operaran lo más pronto posible. Ellos decían que así tocaba traerla 50 mil veces, la trajéramos, pero que todavía no la podían operar por lo de la pandemia. Aseguran que además de esto, su EPS debe autorizar un traslado a un centro de salud de cuarto nivel para practicarle una cirugía de manera urgente y evitar que su situación empeore. Mi mamá en estos momentos necesita que la EPS Sanitas autorice el traslado lo más pronto posible a una clínica de cuarto nivel. Los médicos dicen que ya cumplieron con hacer el traslado, que la EPS es la que tiene que moverse con el cupo allá en otra ciudad. Se encuentra muy complicada de salud porque prácticamente los cálculos se le pasaron al intestino delgado y ya tiene una obstrucción y si no la miran rápido los especialistas, se puede complicar peor. La mujer hasta el momento solo recibe tratamiento de antibióticos y no puede consumir alimento sólido. Por tal motivo, hacen el llamado a su EPS para que urgentemente respondan y trasladen a Aura antes que su situación de salud decaiga.